Que el maestro Egidio viva por siempre en nuestros corazones. Un aplauso para él que nos escuche allá en el cielo. La Alcaldía de Villanueva, La Guajira, rindió un sentido homenaje a la memoria del rey vallenato Egidio Cuadrado en la Glorieta del Acordeón, donde se colocaron ofrendas florales y una cinta morada en su escultura. A este acto se sumó la Fundación Cuna de Acordeones, destacando de Egidio Cuadrado su talento, sencillez y el buen corazón del rey vallenato de 1985. Egidio Cuadrado, quien murió a los 71 años, el lunes 21 de octubre en Bogotá por afecciones respiratorias, recibirá hoy cristiana sepultura en la capital del país. Su velación se lleva a cabo en la capilla número 6 de Jardines del Recuerdo y a partir de las 4 de la tarde será su último adiós El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.